Yo no la dejaría por nada, ellos no sabían lo que es el amor de Gabriel, el vivir para el otro. Recuerdo que una mañana sentí que ella estaba en mi pecho, adentro, y yo en el pecho de ella. Esto es el amor, le dije. Y si le proponía a los deportatorios que hacían su hueco en el muro para tener una vida y exhibir nicotas, pero no, son gente dura y ordinada. En realidad, como no quise entrar, nunca vi lo que había en el otro lado del muro. Pero escuché decir que eso era propiedad de un tan borba. Seguro que ese tipo era un loco, porque muchos le decían el psiquiátrico. Como se suele hacer, se pide, como en este caso, estos versos de Guillermo Santos Llegui, de Borja Garchuk, que ha publicado mucho, es un autor muy premiado. Y además, este tema fue musicalizado por Miguel Pereira, que es un gran músico, de Borja Garchuk, que es una ciudad de poetas. Bueno, yo quería leer este porque me gustó, y que sale de un desafío. Me dijeron, che, vos escribís de todo y no escribís cosas de amor. Entonces yo he incluido algunas pequeñas historias de acá, como para revertir esa posición. Aunque por ahí también me salieron de cuernos e inquilindades. Pero yo propongo esto. Tal vez podemos extenderlo y leer un cuento más, que lo puede leer quien quiera, que lo podemos elegir. O si no, les doy mi libro y puedan leer todos. En el fragmento de esto, que lógicamente no está preparado, con respecto a ese cuento que es pavoroso, porque narra de que te tiran de un tren y no podés defenderte de ninguna manera. Lo estuve charlando con algunos escritores de allá de Moreno, en esta feria que hoy están todos en la feria. Yo estoy acá, pero bueno, esto ya estaba previsto. Bueno, yo les pido que ustedes todos escriben, conserven lo que escriben. Lógicamente el que es escritor, pero todos escribimos. Conserven esos papeles que poco a poco no les puede dar forma, porque lo que viene después es que nosotros quieren leer lo que sentíamos. Tal vez ahí está un poco el secreto. Lo dijo una escritora ayer en el encuentro a este, en la feria. Dice, al fin, ¿por qué escribimos? Dice, buscamos la felicidad. Buscamos la felicidad. Me parece que un poco es hacer. Uno llena espacios, vuelca los afectos. Entonces yo los invito a escribir a ustedes, para que ustedes vengan cuantos a mí. Nada más. Carrito Espomoza, que está filmando acá, tiene un medio antiguo ya, en una nueva ciudad, en un nuevo partido, como en Malvinas, Argentina, y es Gran Puro. Primera ciudad del partido. Este, tenemos anécdotas de cuando era chico y yo adolescente, una vez los enganché un grande y después la fumando. Lo levanté de peso. Entonces yo públicamente también pongo el pecho para pedir disculpas, pero creo que, como yo no fumo hoy en día, con 60 y pico, en realidad no se fumaba, creo que lo yo hice es lo que hubiese hecho para mí con alguien que yo siempre quise mucho. Hay un cuento que dice, habla de Amalia Partén, la licenciada, que es su esposa, y figuraron en un cuento porque yo la habían publicado hace un tiempo, un punto cero hacia el futuro, que es un medio de gráfica y digital, llegó a Agustín. Entonces, yo les alegro que estén acá y me sorprenden algunas caras inesperadas y queridas. Si quieren decir algo... Y nos vamos a poner a tomar algo. Bueno, no me parece bien, lo único que quiero decir es que el alimento material que lo tuvimos ahora, allá vamos a tener el piqueo alto. Lo que me interesa es que el alimento material, y no solo el alimento material, sino humana también, porque las dos cosas son bien juntas, apareadas, porque es un estilo de vida. Entonces, quería recordar todo lo que me agarró tu libro en los momentos que me hizo disfrutar. Así que eso, la compañía de Roberto Arribano, un honor para mí, como ahora resulta también lo mismo, es, bueno, mundial, verdaderamente para la mundial. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Como hay amigos que llegaron un poquito después, pero hay un fanático... ¿Fanático? No, sí. Manuel, sé que es un admirador del Maestro Borges, y creo que llegó un poquito después, entonces yo creo que se lo decía por mail, Roberto Arribano, que está con nosotros, ha sido amigo de Borges, de Neruda, ha vivido en Chile, ha traducido, ha ayudado, ha traducido juntos Roberto y Borges, y la obra de Roberto refleja eso en anécdotas que él cuenta. Por eso que quería decirlo especialmente para Manuel, que yo fui un poquito después, porque él ya lleva mucho al Maestro. Y un cuento que yo instuyo en este libro se llama Borges, y es una excusa, y la ciudad es un regalo. Bueno, un poco, tal vez, del cariño, y saber que Manuel, que me gustaba Borges, y yo aunque viene por ahí, una noche sin dormir, que me cuento. Bueno, la mesa ya está casi servida. Vamos a hacer una cosa. Mientras charlamos y se van como presentando, agradezco, aunque sí, me cobraron, la verdad que me cobraron los del cross, terrible, pero me facilitaron también con su economía llegar a publicar. Gracias. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es asombrosa la generosidad de Miguel. En la presentación de su libro, hay un libro de otro ahí en el aire. Sí, bueno. Y él fue conmigo todo. En la casa, el telefono me dio. ¿No puede estar muy bien? No puede estar muy bien.